Hacer las cosas bien por el mante, los esfuerzo a seguir haciendo equipo, hacer equipo, esto es en base a lo que autorizó el camino, todas las posiciones, decirles que los culmino a hacerle muchas ganas, hacer equipo, yo sé que vamos a hacer cosas buenas por el mante, esta administración que espera que empieza está integrada por gente con experiencia, gente comprometida por el mante, gente que sobraba solvencia económica y moral y con grandes ánimos. Muchas gracias por aceptar formar parte de aquí. Señor Presidente, ¿todo este personal se elabora en la tesorería? En las áreas de la tesorería municipal. Muchas gracias.